Hipatía por Wendy Lorena Pinson América Hipatía es conocida como la legendaria pensadora libre ante la intolerancia. Hipatía fue una filósofa y maestra neoplatónica griega que nació en 560 d.C. en Alejandría, Egipto. Su padre es el matemático Teón. Ella fue una de las primeras mujeres que al lado de su padre crearon textos para alumnos y ella también se interesó por las herramientas astronómicas. Estudios y logros Hipatía le ahorró tablas de movimiento de los cuerpos celestes. Sin embargo, se dedicó al estudio y a la enseñanza de las matemáticas. Entre sus logros escribió una versión comentada de la aritmética de Diofanto en 13 volúmenes. Fue autora de una versión simplificada de las crónicas de Apolino en 8 libros y conserva mucho más reconocimientos, algunos al lado de sus padres. Cabe aclarar que algunos reconocimientos de Hipatía fueron perdidos. Sobre su vida, el padre Hipatía se encargó de su educación, quien quiso mantener el ambiente de pensamiento racional. También le enseñó a su hija que desarrollara una rutina física para asegurarle un cuerpo saludable y una mente funcional. Su padre quiso enseñarle y compartir su propio conocimiento, así como su pasión por la búsqueda de respuestas a lo desconocido. Así comenzó a ser una joven excepcional, dejaba a las personas impresionadas por su inteligencia y belleza. Lamentablemente, despedazaba por una muchedumbre que usando tejas de techos y conchas de ostras para cortar carne y vida de su propio cuerpo. Ella había sido una maestra conferencista filosófica y matemática, cuya una persona que difícilmente se pensaría podría hacer existir tal furia de fundamentalistas religiosas. Gracias.